Esame, esame mucho Como si fue de esta noche la última vez Esame, esame mucho Que te con miedo perderte, perderte después Esame, esame mucho Como si fue de esta noche la última vez Esame, esame mucho Que te con miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos Te digo a mí, piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Esame, esame mucho Como si fue de esta noche la última vez Esame, esame mucho Que te con miedo perderte, perderte después Esame, esame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después